Hola, soy Kimberly Jiménez, médico general de la Universidad de Cine Unseccional Cartagena y egresada del Diplomado de Medicina Estética de la Corporación Educativa Amin Arisa. Hoy en día, gracias a la experiencia que tuve en la Corporación Educativa Amin Arisa, tuve la oportunidad de tener mi propio consultorio en la ciudad de Cartagena. Gracias a este diplomado, tuve la oportunidad de crecer como profesional e independizarme en este campo y además de ofrecerle una mejor calidad de vida y cambiar la vida de mis pacientes. Durante mucho tiempo, perdí muchas oportunidades de integración con mi familia. Ahora, gracias a esta oportunidad, puedo compartir con ellos y manejar mi propio tiempo. Gracias a la participación del semillero de investigación de la Corporación Educativa Amin Arisa, tuve la oportunidad de realizar mi propia línea cosmética y así convertirme en un médico idóneo. La Escuela Amin Arisa cuenta con excelentes profesionales, con un fundamento científico y muy adecuado, resaltando a la doctora Candelaria y a la doctora Claudia, quienes en todo momento estuvieron brindando todos esos conocimientos. Si quieres cambiar tu vida e incursionar en el mundo de la medicina estética, te recomiendo 100% la institución educativa Doctor Amin Arisa. ¡Gracias! ¡Gracias!